Seguimos entonces estudiando la librería numérica y matemática NAMPY. En el video anterior vimos en detalle este objeto NDRay, cómo crearlo, cómo manipularlo, cómo transformarlo. Lo que vamos a ver ahora es distintas operaciones que podemos hacer con el NDRay. Partiendo por lo más simple, operaciones aritméticas básicas y que nos sirva también para explicar el concepto de broadcasting, que es bastante importante. Entonces, ¿cuáles son las operaciones aritméticas básicas? Al igual que Python, usando también los mismos operadores, suma, resta, multiplicación, división, división entera y exponenciación. Un detalle importante que conviene resaltar de inmediato es que estas operaciones tienen un comportamiento element-wise o elemento-elemento, si se traduciría al español. Significa entonces que si tengo dos NDRays de 2x2, que interpretamos como matrices, lo que ocurre no es aquí un producto matricial, como lo que vimos en álgebra lineal, sino que es una multiplicación elemento-elemento. 0x10, 1x55, 2x24, 3x26. Entonces, tengan eso en consideración. Aquí hay algunos ejemplos. Dos matrices, una matriz diagonal de 3x3, una matriz llena de unos de 3x3. Si yo la sumo, ocurre esto. Si yo la multiplico, ocurre esto. Todos los elementos que están en cero quedan en cero. Todos los elementos que están en la diagonal se mantienen porque son uno por uno. ¿Ya? Entonces, esto va a resaltar que A por B es la multiplicación elemento-elemento y no la multiplicación matricial. Y aquí, se fijan, yo usé dos NDRays del mismo tamaño. Ambos son, ambos tienen dos dimensiones y ambos son de 3x3. ¿Qué ocurre entonces cuando los arreglos no son del mismo tamaño? ¿Ya? Si se dan algunas condiciones específicas, entonces Numpy hace lo que se llama un broadcast. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una matriz de 3x3 y un escalar, podemos operarlos. ¿Ya? Aquí se puede ver cómo a la matriz se le restó menos uno a todos sus elementos. Si tenemos una matriz de 3x3 y un arreglo de tamaño 3, también podemos operarlo. Si se fijan, aquí está la matriz B, aquí está el arreglo de 3,0, ¿ya? De una sola dimensión. Y dependiendo de si yo lo trato como vector fila o como vector columna, ¿ya? Puedo operarlo. Lo que pasa entonces, se fijan, es que el vector C se está extendiendo hacia abajo antes de sumarse con B o hacia al lado antes de sumarse con B. También puedo sumar dos vectores. Se fijan, aquí tengo un vector fila y un vector columna. Yo los sumo y lo que me queda es una matriz de 3x3. Todo lo que hemos visto hasta ahora, estos 3 ejemplos de operaciones con vectores o con arreglos de distinto tamaño, ¿ya? Son ejecuciones de una regla, de 3 reglas, ¿ya? Que describen el mecanismo de broadcasting, ¿ya? Broadcasting, entonces, es un mecanismo que Nampyre hace tras bambalinas cuando nosotros operamos con NDRs de distinto tamaño. La siguiente figura del libro Python Data Science Handbook, que aquí estoy referenciando, ¿ya? En particular a su artículo de broadcasting, describe súper bien lo que está ocurriendo, ¿ya? De manera gráfica. Entonces, son estas mismas reglas, pero escritas de manera gráfica. Entonces, podemos concentrarnos en el segundo, en primer lugar, que es el ejemplo también que vimos aquí arriba, ¿ya? Donde sumamos una matriz con un vector. Tenemos un NDR de dimensión 2, de 3,3, y otro NDR de 3,0, ¿ya? Que es un vector adimensional. Entonces, si dos arreglos son de dimensión distinta, la dimensión del que es más pequeño, en este caso el vector adimensional, se va a agrandar agregándole un 1 por la izquierda. Entonces, eso significa que este vector de tamaño 3,0 va a quedar convertido en un vector de tamaño 1,3, ¿ya? O sea, va a quedar convertido en un vector fila. Va a pasar de vector adimensional a vector fila. Luego, ya cuando tengamos entonces esta matriz de 3,3 y este de 1,3, ¿ya? Ya los dos tienen igual cantidad de dimensiones, se aplica la segunda regla. Si dos NDR tienen dimensión igual, pero tamaño distinto, el que tiene tamaño 1, se estira. Y se estira en esa dimensión. Entonces, este tiene tamaño 1 en la dimensión de las filas, entonces se va a estirar en la dirección de las filas. ¿Ya? Entonces se va a copiar como nuevas filas idénticas a la fila que estaba antes. Luego, entonces, ahí ya podríamos imaginarnos que son dos matrices de 3x3 y que se suman efectivamente elemento a elemento. Por supuesto, estas reglas no siempre se van a cumplir. Por ejemplo, eso es lo que dice la tercera regla. Si en cualquier dimensión los tamaños son distintos, por ejemplo, tuviéramos una matriz de 3x3 y otra de 3,2 o 3,4, ¿ya? Ninguna de ellas es 1, entonces ninguna dimensión se puede agrandar, agrandar. Entonces lo que va a pasar es que va a ocurrir un error. ¿Ya? Eso es entonces las reglas de broadcasting. ¿Ya? Podríamos, por ejemplo, analizar los otros ejemplos. Este se parece al primer ejemplo que nosotros mostramos, que tenemos un vector de 3,0. ¿Ya? Y tenemos acá una constante. Esta constante se estira para quedar del mismo tamaño del vector y se suma componente a componente. Este ejemplo es también interesante. De hecho, es el que vimos aquí. Este vector, este vector, al hacerle un rechave de 3,1, lo vamos a convertir entonces en un vector columna. Este, en cambio, es un vector adimensional. Entonces, este es de 3,1 y este es de 3,0. Significa que aplica la regla 1. Por ende, este de 3,0 va a quedar de 1,3. Y la suma de un vector de 3,1 más 1 de 1,3 va a dar una matriz de 3,3. ¿Por qué? Porque este se va a agrandar en la dirección de 1, la dirección de las filas, y este, la dimensión que tiene 1, que es la dimensión de las columnas. ¿Ya? Eso. Bueno, las reglas de broadcasting están explicadas mucho más extensas en la documentación de NumPy y también en el libro de Jake. Aquí hay un ejemplo más para revisar el broadcasting una matriz de 2,3. ¿Ya? Un arreglo de 3. Entonces, lo que ocurre, lo que ocurre es que se va a hacer, antes del sumar, no es necesario que lo hagamos nosotros, ¿se fijan? Antes de sumar, es que B se va a convertir en un vector de 1,3 en un vector fila, que luego se va a repetir en la dirección de las filas antes de sumarse a la matriz. ¿Ya? Una cosa también que hay que tener presente es que si bien este dibujo es súper claro para nosotros, ¿ya? Para imaginarnos lo que está pasando, no es que el vector de verdad se esté haciendo más grande, ¿ya? Nos está ocupando más espacio en memoria. El broadcasting hace esto sin convertir el vector en una matriz. ¿Ya? Por eso es que es una operación sumamente eficiente y tenemos que tratar de aprovechar siempre de usar el broadcasting. Operaciones matriciales. Ya vimos entonces operaciones aritméticas simples y de hecho para el caso de matrices vimos que la multiplicación en realidad no es la multiplicación matricial sino la multiplicación elemento-elemento. Entonces, ¿cómo podemos hacer una multiplicación matricial? hay dos maneras. ¿Ya? Podemos hacer, podemos usar la función dot que es función y además atributo. Aquí lo estoy mostrando como función np.dot de a,b o también el operador arroa. Yo prefiero usar dot siento que es como un poquito más claro que es lo que está haciendo. La arroa es un operador que no estamos muy familiarizados y no lo asociamos directamente con operaciones matriciales. pero claro que escribimos menos usando la arroa. Ahí no hay discusión. Entonces tengo una matriz de 2x2 otra matriz de 2x2 que es idéntica pero en la dirección contraria. Aquí estoy usando slicing para revertir la dirección de los elementos de este vector y aquí está la multiplicación los componentes que son 0 quedan 0 y aquí está la multiplicación matricial que es la multiplicación matricial que aprendimos en álgebra. Entonces el elemento que está acá el elemento 1 viene de multiplicar 0 por 3 más 1 con 1 y así sucesivamente. Otras operaciones matriciales que nos podrían servir también de todo de álgebra lineal es el producto interno producto externo y producto cruz. Entonces aquí estoy mostrando producto interno y producto externo recordemos el producto interno de 2 vectores multiplicar punto a punto cada uno de sus componentes y sumar si lo hacemos con 2 matrices entonces se va a hacer con las filas. ¿Ya? Entonces la primera la primera fila de la matriz A con la primera fila de la matriz B es 0 por 3 0 2 por 1 2 la suma de esos 2 después primera fila con segunda fila segunda fila con primera fila y segunda fila con segunda fila es el producto del producto interno. Producto externo en cambio es cada uno de los componentes multiplicado con cada uno de los componentes de la otra matriz por eso va a quedar un resultado que es de 4 por 4 ¿Ya? Hay un módulo un módulo de Nampai Nampai.linalc que tiene mucho más funcionalidad de álgebra lineal y que lo vamos a revisar un poquito más adelante pero tampoco en tanta en profundidad porque lo vamos a ver de verdad profundamente en una lección prácticamente dedicada a este módulo ¿Ya? porque hay muchas cosas interesantes que podemos hacer usando esas funciones de álgebra lineal 2.3 operaciones de reducción esto también es interesante y se ocupa mucho entonces llamamos una reducción a cualquier operación que tome un arreglo y agregue sus valores ¿Ya? retornándonos un único valor como respuesta y el más ejemplo más archiclásico es la suma agregada donde tenemos un vector de cinco componentes y esta reducción lo que hace es sumar todos sus componentes y devolvernos la suma la suma acumulada entonces la suma agregada es la reducción más conocida más usada típicamente se ocupan mucho en estadística para resumir datos ¿Ya? y Nampai tiene varias reducciones implementadas la suma como ya vimos el producto multiplicar cada componente ¿Ya? encontrar un máximo encontrar un mínimo se fijan recorrer todo un arreglo y encontrar su valor máximo o recorrerlo completo y encontrar su valor mínimo el índice de su valor máximo el índice de su valor mínimo la media que es lo mismo que la suma dividido por la cantidad de componentes desviación estándar varianza mediana percentiles suma acumulada producto acumulado ¿Ya? entonces todos esos son ejemplos de reducciones que están disponibles en Nampai aquí estamos viendo cómo se ocupa suma suma que como dije el más típico entonces estoy creando un arreglo que tiene 0, 1, 2 y con la función tile lo estoy agrandando convirtiéndolo en una matriz de 3, 3 entonces se fijan yo puedo sumar la suma recibe un argumento bueno además del arreglo que quiero sumar recibe también el eje en que yo quiero sumar por ejemplo si quiero sumar en el eje 0 ¿Ya? se suma toda la primera columna 0 segunda columna 3 tercera columna 6 en el eje 1 se suma se suma en el eje de las filas entonces 0 más 1 más 2 3 y lo mismo para las otras filas si yo no especifico el eje entonces se suma toda la matriz ¿Ya? es como si yo la estirara en un vector largo y se sumaran todos los elementos del vector y como ya vimos 3 más 3 más 3 no es encontrar el máximo ¿Ya? el máximo de un arreglo si yo tengo un arreglo de 3,3 ¿Ya? en este caso lo estoy generando con el módulo de números aleatorios que ya vamos a revisar entonces genero esta matriz de 3,3 puedo buscar el máximo en un cierto eje el máximo en el eje 0 ya dijimos axis igual 0 corresponde a las columnas axis igual 1 corresponde a las filas entonces el máximo de esta primera columna es 0.85 el máximo de esta columna es 0.33 y el de la tercera columna es 0.73 y argumento máximo me dice la posición entonces la posición es 0 aquí 2 acá 0 aquí ¿Ya? Otra cosa que podríamos notar es que estas operaciones son sumamente eficientes ¿Ya? en general todas las operaciones de NumPile las que estamos viendo están están escritas en lenguajes de bajo nivel usan y están compiladas contra librerías eficientes como OpenBlast o MKL y aquí aprovechemos de hacer una pequeña demostración entonces tengo un arreglo ¿Ya? un arreglo de NumPile de tamaño se fijan esto esto va a ser un arreglo de tamaño 100.000 ¿Ya? y luego creo una lista con el operador lista L y vamos a hacer distintas combinaciones primero vamos a sumar el endarray haciéndolo de manera de manera bruta con un for ¿Ya? con un acumulador más luego lo iteramos ¿Ya? y vamos sumando y lo acumulamos después vamos a hacer eso mismo con la lista ¿Ya? luego vamos a usar la función de la librería estándar de Python para sumar el arreglo y para sumar la lista y luego vamos a usar NumPile.sum para sumar la lista y para sumar el arreglo ¿Ya? entonces ejecutamos el bloque el primero retornó en 37.3 obviamente se fijan el sumar una lista con un for es más eficiente que sumar un endarray con un for 37 milisegundos 23 milisegundos luego la suma que es una operación que está pensada para usarse con lista también es más eficiente con la lista la suma de NumPile con la lista es un poquito más eficiente que la la función estándar suma de Python pero todo esto palidece en comparación a la suma de NumPile con un endarray ya pasamos de 10 milisegundos a 100 microsegundos o sea bajamos dos órdenes de magnitud 100 veces más rápido y el resultado es el mismo ¿ya? no perdamos tiempo haciendo for sumando con for ya con algunos detalles estas funciones que acá revisamos las usamos como función NP.sum algunas tienen versión de atributo ¿ya? entonces a veces encontrarán esta anotación A.sum y esto suma los componentes de A o A.max o A.min ¿ya? entonces algunas están implementadas además como métodos ¿ya? como atributos del endarray ahí bueno es decisión de cada uno que anotación prefiere algunas además tienen versiones que son seguras contra los NAN ¿ya? ¿qué es un NAN? bueno como su nombre lo dice es not a number por ejemplo una división por cero NumPy tiene un objeto que corresponde a eso que es el NP.NAN entonces si alguna de nuestras operaciones tuvo una división por cero o un logaritmo de cero todos esos son NAN aquí estoy creando un arreglo con NAN y si yo aplico la suma la suma de 1 más 10 más 2 más NAN me va a dar NAN pero existe una versión de suma que se llama NAN SUM que lo que hace es eliminar los NAN antes de sumar entonces si fijan esta versión me dio 13 1 más 10 más 2 ignoró el NAN por supuesto si queremos usar las funciones normales si tenemos una función por ejemplo que no tiene versión NAN entonces podemos usar la función ISNAN para preguntar si hay algún NAN en el vector y esto lo podemos usar después como una máscara todavía un poquito más adelante vamos a ver operaciones booleanas aquí solamente voy a voy a hacer como un pequeño spoiler puedo tomar el inverso por ejemplo de esta máscara ISNAN entonces esto me dice verdadero para cada elemento que no es NAN y eso lo puedo usar para indexar A y obtener todos los elementos que no son NAN operaciones vectorizadas se le llama operación vectorizada a todas aquellas que son elemento a elemento ya o sea ya vimos vimos por ejemplo las operaciones aritméticas esto más bien más que operación vectorizada son funciones vectorizadas entonces ya vimos operaciones que son de reducción significa que retornan un valor las funciones vectorizadas lo que hacen es aplicar su función a cada elemento entonces por ejemplo si tengo una matriz de 3,3 y le aplico numpy.abs o numpy.abs que es lo mismo ya lo que voy a obtener es el valor absoluto de cada uno de sus elementos entonces todos los negativos se volvieron positivos ya yo puedo elevar un arreglo con power o sacar una raíz con square root o también usar el operador el operador doble asterisco y todos ellos lo que hacen es exponenciar elemento a elemento ya las funciones exponencial logaritmo funciones trigonométricas como las que están acá y todas las que están en los comentarios todas se aplican también elemento a elemento ya otras funciones que se aplican elemento a elemento son el signo el recíproco redondeo ya el piso que lleva al entero más cercano hacia abajo cielo entero más cercano hacia arriba parte real parte imaginaria y el conjugado ya todas esas son entonces elemento a elemento aquí está lo que ya estábamos mencionando 2.5 operaciones booleanas voy a crear entonces un arreglo de tamaño 2.3 ya y vamos a ver que soporta un arreglo de enteros de tamaño 2.3 soporta operaciones booleanas por ejemplo a igual igual 4 solamente un elemento me dice true esto también se puede hacer como función numpy.equal ya a con la condición 4 da el mismo resultado y podemos combinar por ejemplo operaciones aritméticas y booleanas para crear una máscara entonces esta máscara se fijan dice todos los elementos de A que sean mayor que 2 o sea el 3 el 4 y el 5 y todos los elementos de A que módulo 2 me den 0 ya el negativo de eso entonces de esto el 3 el 4 y el 5 el único que dividido o sea el único que módulo 2 me da 0 es el 4 ya pero yo pido el negativo de eso entonces me debería dar 3 y 5 ¿cuál es la máscara? la máscara es falso para toda la primera fila y es verdadero solamente para la para la segunda fila primera columna y tercera columna y efectivamente si yo aplico la máscara a mi arreglo me devuelve el 3 y el 5 ya hay una función que es bastante útil que se llama where ya que sirve para recuperar los índices ya de los elementos que cumplen esta condición entonces fíjan esto me da la máscara pero no me retorna el índice entonces con esto puedo recuperar el índice me dice que es la fila 1 columna 0 fila 1 columna 2 ya eso es lo que me retorna nampy.where estas operaciones las podemos combinar con las funciones de nampy any y all o sea any que me dice que exista es true si es que existe algún elemento que cumple la condición y all es true si es que todos los elementos cumplen la condición entonces aquí yo creí una matriz aleatoria de 3,3 con una máscara inventada x sea mayor que 0 y que el cuadrado de x sea mayor que 0,5 el resultado de la máscara es este hay un solo elemento que cumple la condición entonces si pregunto any voy a decir true ya porque al menos hay uno pero si pregunto all me va a decir false hay operaciones de conjuntos también la unión la intersección y la diferencia aquí hay dos arreglos ya estas funciones solamente funcionan en arreglos de dimensión 1 entonces si yo lo hago sobre matrices automáticamente se van a aplanar como vimos con el operador Rabel entonces tengo este vector de 6 componentes del 0 al 5 un vector un vector de 4 componentes 0,1,10 y 100 ya y de la unión lo que va a ocurrir es que el 10 y el 100 se van a pegar a lo que teníamos del primero la intersección es 0 y 1 ya la diferencia bueno no es simétrica la diferencia de A con B lo que hay en A y no hay en B es el 2, el 3, el 4, el 5 y lo que hay en B y no hay en A es el 10 y el 100 NumPy también tiene funciones para hacer ordenamiento ya algunas de estas me imagino las deben las deben haber me refiero no con NumPy sino que los algoritmos tras esta función los pueden haber revisado en algunos cursos anteriores ya el algoritmo se puede escoger con el argumento kind ya por defecto su está quicksort pero también pero también hay otros ya entonces eso se puede lo pueden revisar viendo la documentación de sort el argumento axis especifica cuál es el eje que se va a ordenar entonces aquí estoy creando una matriz aleatoria de 2x2 aplico sort ya en el eje en el eje 1 voy a crear voy a crear la matriz de nuevo porque se ha salido demasiado fome ya el problema de trabajar con números aleatorios entonces ahí crea una matriz de 2,2 aquí se puede ver se puede digo un resultado que si se puede apreciar un poco más claro entonces esta es la matriz si yo digo axis igual 1 entonces se va a ordenar en el sentido de las filas entonces esta fila que donde este número es más chico que este no cambia pero esta fila donde este número es más grande que este se da vuelta ya si yo lo hago axis igual 0 entonces va a ocurrir en el sentido de las columnas aquí este número es más grande que este entonces se va a dar vuelta aquí este número es más chico que este entonces queda igual ya y si digo axis igual non ya entonces lo que va a pasar es que se va a convertir primero en un arreglo se va a aplanar y después se va a ordenar el arreglo aplanado ya adicionalmente también está arcsort que también es útil por ejemplo si yo quiero ordenar un segundo arreglo en función del orden de otro arreglo entonces puedo usar arcsort entonces arcsort me devuelve el índice que ordene el arreglo B ya aquí lo muestro y después lo aplico en el arreglo A entonces el índice que ordene el arreglo B es primero el 1 después el 2 y después el 4 o sea 2, 0 y 1 lo aplico en B entonces que va a quedar C, A y B